Papi quiero tu cutú, tu, tu, papi quiero tu cutú, tu, tu, quiero tu cutú, papi, papi, quiero tu cutú, quiero tu cutú, el martes y la gente Pum, 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 te suelta Nene quiero tu cutú, cha, cha, por el potu tu cutú, cha, cha, esta noche tu cutú, con los pibes tu cutú, todos bailan tu cutú, cha, cha Nene quiero tu cutú, cha, cha, por el potu tu cutú, cha, cha, esta noche tu cutú, con los pibes tu cutú, todos bailan tu cutú, cha, cha Pum, 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 te suelta Esto es una combinación de flow argento Me creía que ya no venía y pues aquí está la vida Cumbia suelta Hoy soy soltera y vine a romper A tomar y a beber hasta el amanecer A borrarse a pedir casa y ya sé qué hacer Me voy con mis amigas, no pienso volver Baila, bale para abajo, rompiendo buen piso Bailando a lo crazy, sexy Baila, bale para abajo, rompiendo buen piso Bailando a lo crazy, sexy El martes y la gen Bum, 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 beso de alta Papi quiero tu cutú, tu, tu Papi quiero tu cutú, tu, tu Quiero tu cutú, papi, papi Quiero tu cutú, quiero tu cutú El martes Y la gen Bum, 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 beso de alta Cumbia suelta Hoy soy soltera y vine a romper A tomar y a beber hasta el amanecer A borrarse a pedir casa y ya sé qué hacer Me voy con mis amigas, no pienso volver Baila, bale para abajo, rompiendo buen piso Va bien a lo crazy, sexy Baila, bale para abajo, rompiendo buen piso Va bien a lo crazy, sexy El martes y la gen Bum, 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 beso de alta Bum, 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 Gracias por ver el video.